¡Suscríbete al canal! Una disputa familiar por la herencia del querido y recordado Jorge, una hija que le dice a su madre, no quiero que administres más la sucesión de mi hermano, quiero que me rindas cuentas, quiero administrar yo este patrimonio de 20 propiedades, de cajas de seguridad, de cuentas bancarias, y lo que tengo en mis manos es parte del contraataque de Mabel. Esto que están viendo y que seguramente tenemos también por pantalla es nada más y nada menos que una evaluación cognitiva, una evaluación psicológica y cognitiva a la cual se sometió Mabel Ibáñez. ¿Para qué? Para demostrarle a su hija que no está insana, que está en pleno uso y ejercicio de sus capacidades. Tenemos el detalle, en breve vamos a abordar este documento, pero antes voy a Carlos Monti que también tiene un documento exclusivo que es clave en este escándalo. Carlos. Exactamente Marina, yo tengo acá este recibo que intentó hacerle firmar una persona llegada a Mabel, dicen que pudo haber sido el abogado que en algún momento tuvo Jorge Ibáñez, a quien? Bien, a la propia hija, cuando la propia hija fue a reclamarle el dinero que estaba en una caja de seguridad de un banco privado cerca de la boutique de Jorge Ibáñez. Bueno, esto, como verás vos, te lo muestro, está firmado por Mabel, pero no está firmado por Alejandra. ¿Por qué? Porque Alejandra consideró que ella no tenía que firmar nada porque esa suma de dinero primero que le estaban dando no respondía a lo que ella entendía había en la caja de seguridad. Y además, porque esta historia de la caja de seguridad tiene obviamente circunstancias que son increíbles, como por ejemplo, y después si querés seguirme y te lo cuento bien, cómo era esta novela, terminó con un llamado a la policía. Un llamado a la policía, digamos, por el manejo de la caja de seguridad, discutieron en el banco, cómo, pasame una línea de eso, o fue en la mesón la discusión. La discusión fue en la mesón y tenemos que ubicar a Mabel y tenemos que ubicar a su propia hija Alejandra, que venía del banco en cuestión, donde se enteró que habían cambiado la titularidad de la caja de seguridad. Entonces, cuando ella llega, le abre la puerta a la empleada de aquel entonces, le permite ingresar y atención, ahí supuestamente Mabel o la gente que está con Mabel acusa a Alejandra de malos tratos. Alejandra dice, están las cámaras de seguridad de la propia mesón que pueden demostrar que no hubo nada más que una charla. ¿Por qué? Porque según cuentan, Alejandra no fue sola, fue acompañada por sus hijos. Mal podía haber habido una discusión con Mabel delante de los hijos, pero atención, cuando terminó el episodio, sí es cierto que Mabel le pidió a una colaboradora que llamara a la policía. Bueno, Carlos, la verdad que si hay intervención policial es porque en un punto la cosa se desmadró, debe haber sido un escándalo. Y hay otra versión, voy a cometer una infidencia, espero que no se me caiga un tacho en la cabeza. Hay alguien que conozco que esta mañana vio por lo menos uno de los videos de las cámaras de seguridad de la mesón y un video donde estaría acreditada la trifulca. Acreditado que algo pasó, algo ríspido, algo, no digo físico, pero que hubo una discusión fortísima, hubo una suerte de incidente. Pero que se los veía físicamente, digamos, eufóricos o exaltados. Es que sí, se ven ademanes, se ve como un exceso de energía en los gestos y esto hace pensar que es una discusión acalorada. A mí me dicen de las dos partes, pero sería un video que aportaría Mabel para denunciar a su propia hija por agresión. Carlos, no sé si vos tenés información sobre este tema, pero yo doy fe de que hay un conocido nuestro, Carlos, después te digo por línea privada quién, y si me deja la producción lo cuento al aire, lo vamos a convencer a Hoyle. Hay un conocido nuestro que vio este video y que nos llamó espantado de lo que había visto. Estoy espantado de que ese sea, digamos, un código de relación entre una madre y una hija. Vamos a recibir nuevamente un amigo, a un amigo de este programa, que es casi un panelista invitado en este caso, que es el gran Roberto Piaz. Un aplauso para Robert. ¡Por favor! Que es una de las personas que más conoce en tu vida familiar, que vio nacer el negocio Jorge Ibáñez y que ayer, bueno, tanta información para desandar. Robert, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi vida? Buenos días para mí, porque me acabo de despertar hace ratito, así que quiero disculpas en mi cara. No, no, yo te veo bárbaro, te veo lejano, pero te veo bárbaro, la verdad que sí. Y bueno, imagino que en el mundo de la moda hay un montón de repercusiones en relación a esta interna familiar de los Ibáñez. Contame primero si te llegó algo de todo esto y después queremos ir chequeando alguna información con vos. No, no me llegó nada, cosa extraña, no me llegó ningún informe, solamente gente que escribe, que vio la nota ayer con ustedes, con vos, que le encantó la nota, que fue muy respetable, muy respetuoso todo lo que se habló. Y que, bueno, no, la gente en sí, la clienta, el mundo externo de la moda, desconoce todo esto. Los que estamos dentro de la moda conocemos todo, pero ninguno se atreve a hablar y nadie dice nada. O sea, algunas cosas no se pueden decir porque no tienen sentido, porque son cosas muy privadas de la familia o de Jorge, que eran de Jorge. Yo hablo de Jorge, de la familia, me limito a lo que ustedes me preguntan. Y bueno, y otras cosas que son de público conocimiento. Si yo había hablado a las modistas que trabajaban en común para él y para mí, o para Diego Bogani y para demás, habría tanta cosa, tanta hilacha para sacar que no te puedo explicar, pero tampoco la voy a decir. Me muero por preguntarte, obvio, y vos contame hasta donde puedas si quieras, pero las modistas habrían visto cosas, digamos, del laburo, malos tratos en el laburo, algo de la relación entre Jorge y algún familiar, ¿es por ahí o no, digamos, o estoy pensando cualquier cosa? No, no estás pensando cualquier cosa. O sea, vos sabés que cuando yo le hice el pase de mano a Jorge de modistas y bordadoras mías muy conocidas, porque inclusive le bordaban al Gino Bogani, le bordan al Gino Bogani, le cosen también, etc. Y modistas que trabajaron conmigo durante años. En un momento, Jorge, como ofreció un mejor pago, las modistas se fueron a trabajar con él y trabajaron en la boutique de él, que abajo tenía un sótano que en un momento él también vivió ahí. En la época de Fernando Peña, en la época de la fiesta con el Ciel Alfano, donde lo conoció al novio que tuvo durante tanto tiempo. Yo estuve presente en todos esos acontecimientos artísticos y eróticos. Y bueno, ahí iba Daniel Cardone, íbamos todos. Y las modistas, me acuerdo porque como trabajaban también para mí, él pagaba muy bien, pero según algunas modistas muy conocidas mías que aún siguen trabajando, había tratos no muy buenos, digamos, de parte de él, ¿no? Mira a él. Ay, parecía, bueno, obvio, puede ser muy encantador en un contexto social y quizá más difícil para un contexto laboral. Sí, pero no. Pero no. Vos sabés que nosotros tenemos siempre una máscara... Jorge era una persona que cuando yo lo conocí era un pendejo muy simpático, que hablaba normal y después se fue transformando en una especie de que las luces lo encandilaron de una manera tan, 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 tan feroz. Y bueno, y todas las vivas y las estrellas y todos los que le agarroñaban ropa o le pedían plata para manejar en la prensa o patatín y patatán, llegó un momento en que él se desbordó y se transformó en una especie de Jorge mezclado con un eslovismo elevado, que yo le decía, Jorge, no es esto así, no se maneja de esa manera. Y bueno, yo creo que lo encandiló la fama de una manera extrema. Siempre fue asmático, él tenía, sufría de asma, de acuerdo que por ahí se ponía nervioso y le agarraron los ataques en casa y se ponía el push, ese push, para poder respirar. Y bueno, hemos tenido muchas experiencias lindas y muy copadas. Yo hablo de la parte linda de él, ¿no? Sí, pero sí marcás que hubo un cambio en él, quizá un cambio, no sé, a medida que se metía en el mundo del espectáculo, que se codiaba con otra gente, vos notaste un cambio en él. Yo noté un cambio, lamentablemente, noté un cambio muy, muy, muy de vivo. Mirá. Muy, 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 muy como se dice, vulgarmente se subió a un poni, muy alto, el cual no, no, yo siempre decía, no, no tiene sentido, porque no, no, ¿para qué? Si vos sos un diseñador de moda, sos simplemente una lista de alumnos. Yo sirvo de una época, y eso es verdad, de que él negaba que había estudiado conmigo. Como muchos alumnos lo hacen, ¿no? No todos, pero muchos lo hacen. Pero, claro, él decía que no, que él no había hecho ningún curso, que él había aprendido de la madre, del glamour de la madre, etc. A ver, la madre divina, con todo respeto a Mabel, Mabel siempre fue una ama de casa, y no fue una mujer de la, ni siquiera era modista. O sea, él estudió en la UBA un rato, un rato, y después hizo dos años de curso conmigo, y después empezó a decir que él, cuando se descubrió, que yo mostré las fotos que se recibió conmigo, y el, ¿cómo se llama?, el diploma se lo vi en el Palacio, en el Consejo de Liberantes en ese momento. Claro. Que estaba usada Solquén, y había un montón de compañeros de él que todavía siguen trabajando, y pueden dar fe de esto. Cuando mostré eso, en Intrusos, me acuerdo, lo monté. Mirá, ahí estamos viendo la foto. Y dijo, bueno, sí, tenés razón, al fin y al cabo, fue un cursito el que dice. ¡Ah! No, 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 no hiciste un cursito. Hiciste una carrera de dos años o tres, dos años o tres, de la cual saliste aprendiendo lo que es diseño de moda con Susana Solquén, inclusive, y bueno, profesores grosos, y yo te daba diseño, y después ingresaste a mi atelier, que yo estaba en Malavia, viviendo, y ahí trabajaste con mis modistas, mis modistas que hicieron la colección, la primera colección que presentaste, tenía mucha ropa violeta, la abordó Isabela, la abordó Susana Magallanes, la cosieron, bueno, un montón de gente, y yo te puedo ver los nombres que están todas vivas, ¿entendés? O sea, no te subas a un caballo, porque somos laburantes, vos sos de Loma de Zamora, flaco, yo soy de Santa Fe, dejáme de romper las pelotas, le decía yo, no te hagas el no hablás, o vos, sí, vos, como dije ayer, porque no va, no va, la gente no interesa. Lo bueno es que se lo dijiste la cara, Robert, eso está bueno, entonces lo podés decir ahora, claro, está bueno. Carlos Monti te quiere consultar. Claro, sí, 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 sí. ¿Cómo, perdón? Carlitos te va a consultar. Roberto, estoy escuchando lentamente tu relato, estás marcando una semblanza, un perfil justamente de Jorge que desconocíamos. A mí me ha pasado que a partir de todo el informe que venimos haciendo de hace dos días, empezaron varios, varios famosos que están en el mundo de la moda, a llamarme y a pasar data. Ayer vos te detuviste cuando te despediste en dos factores, en dos circunstancias. Uno es que cuando fuiste al velatorio de Jorge viste caras que nunca habías visto en todos los años de relación y que de alguna manera esas caras a vos te resultaban por lo menos sospechosas. A mí también me ha pasado que me han llamado para contarme que mucha gente comenzó a alejarse de la vida de Jorge a partir también de la irrupción de ciertos personajes. ¿Qué podés contarnos de esta gente? ¿Qué fue lo que vos viste que te llamó la atención y que no te gustó para nada? Primero, la primera parte de Jorge fue cuando éramos amigos, alumno, primero alumno, después amigo y salíamos juntos y él se rodeaba de gente copada, después de las modistas, era todo de trabajo. O diversión de salidas nocturnas, él empezó a conocer el ambiente gay de mi mano, así de una. En mano, invitaba a Juanito Belmonte a Mar del Plata, a los boliches, íbamos con él y la pasábamos genial. Y con Marito, mi amigo de toda la vida que falleció hace cinco años. Después, él empezó a trabajar cuando el padre le compró la boutique de Benisei. Y después, de ahí en más, no quiso ser socio mío, es respetable. Y obviamente, está todo bien, llévate tus telas, llévate mis modistas, llévate todo, no hay ningún problema, trabaja tranquilo. Pero bueno, él empezó su carrera solo, la hizo bien, excluye a Mariana Arias, era una de sus modelos preferidas, y bueno, todas las grandes tops. Y ahí empezó a vestir a la farándula, ¿no? Que entre ellos estaba el Alfano y un montón de gente más. Mirta, muchas. Y después empecé a ver un montón de pibes, chicos muy lindos alrededor, de los cuales venían a mi casa, la casa anterior, a Quinta, que yo tenía por acá, venían a la pileta, hacíamos asados y patatín y patatán, y pasábamos los días de diversión. Y después se fue como sofisticando el ambiente, de una manera que ya empezó como a alejarse de mi vida, toda esa gente empezó como a alejarse también y ya no me dieron más bola. ¿Por qué? No tengo idea, viste que... Roberto, sobre eso justamente, quería, porque ya es la segunda vez que decís que por ahí no se llevaban tan bien, o que no te daban tanta bola, y me escribe gente del entorno de ese momento, de Jorge Ibáñez, y me dicen que, bueno, que la relación entre ustedes no era tan buena y que él no hablaba muy bien de vos, digamos, en el entorno de la moda. Esto por un lado. Y por otro lado, lo que te quería preguntar es, me gustaría volver un segundito al tema este que mencionabas al principio, de las costureras que saben y que comentan. Digo, ¿también hablaban de los tratos familiares? ¿Qué te decían o qué te comentaron estas personas que trabajaban con la familia Ibáñez, de la interna familiar? De las que yo conozco, porque él tenía varias rotativas, de las que yo conozco que eran maravillosas y excelentísimas, bordadoras y modistas, no, no hablaban nada bien. ¿Nada bien? No, nada, nada bien. ¿De la interna familiar? No, nada, nada. ¿Pero por qué? ¿Que había problemas de destrata? Las modistas trabajaban problemas de todo tipo, problemas de maltrato, problemas de, 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 sí, de maltrato, de, 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 de... O sea, yo no puedo hacer trabajar a una modista en un sótano sin la ventana, ¿no tenés? Entonces, es como que había, y las mujeres trabajaban porque se utilizaban plata, era la época, una época en la cual no había mucho laburo y él tenía trabajo. Viste que la gente, cuando aparece alguien nuevo, las mujeres salen todas corriendo atrás de eso. Y había mucho, él trabajaba bien, él trabajaba bien realmente, tenía precios acomodados, digamos, y tenía una línea bastante comercial, no era una cosa, nunca llegó a ser la sofisticación extrema, pero tenía, tenía buenas modistas, ya te digo, y tenía buenas bordadoras. ¿Y de Mabel qué te decía? De Mabel Belisi, es una de las bordadoras. ¿También era, era brava con el plato? Mabel ingresó en la tercera parte, claro, Mabel ingresó en la tercera parte de la historia de Jorge. Siempre estaba él y alguna empleada. Después, Mabel ingresó, y yo a Mabel la conocí muy poco. No podría hablar mucho, aparte por respeto a una señora mayor, no podría decir que yo fui amigo ni nada. Las clientas que venían acá se quejaban bastante del trato que tenía ella con la gente misma, ¿no? Al contrario, yo el día del velatorio que fui, conmigo siempre fue, bueno, yo la saludé, le di mi pésame, estaba con la señora Legrana al lado, las dos sentadas, y yo le di el pésame, incluido la saludé a Mirta también, obviamente, políticamente correcto como corresponde, más allá de nuestros problemas que tenemos. Pero Roberto... Y nada más. Y el padre fue muy gentil conmigo también. Y después no me fui porque ya está. El otro día... Hubo un problema bastante grande también en el velatorio con Florencia de la B. Sí, sí, sí. Fue muy tenso eso. A eso quería ir, porque en todo tu relato habría un momento en la vida y en la carrera de Jorge Ibáñez, que es el momento Graciela Alfano, para todos nosotros, es decir, es el momento en el que Graciela Alfano es la musa inspiradora y es la imagen por excelencia del trabajo de Jorge Ibáñez, y luego el momento Florencia de la B, que sabemos efectivamente que es un momento que está en las antípodas, de hecho, ese famoso episodio que habría ocurrido en el velatorio de Jorge Ibáñez, en el que Florencia habría echado a Graciela Alfano y del que tanto se habló, pondría en evidencia esto. Es decir, hubo efectivamente dos periodos, como en todo creador, se podrían marcar periodos creativos, ¿no? Pero además periodos personales. El periodo Alfano y el periodo Florencia de la B. ¿Y cuál fue mejor? ¿Y cuál fue mejor, claro? Mira, para mí fue mejor el periodo de Graciela, Graciela yo la quiero mucho, ayer tuvimos un momento que yo salía a defender a Pachano, tuvimos unas palabras, pero después con Graciela nos amigamos y yo la adoro, me parece un ser maravilloso, pero el periodo de representar a la mujer con su vestuario y Graciela se vestía divina, después se vestió conmigo y, bueno, Graciela siempre fue muy agradecida, nunca te sacó cosas de forma desmesurada. A los humos te pedía prestado, cuando estuvo en Tinelli yo la vestí durante todo el año y siempre fue muy agradecida, lo estuvo para mí mil veces. ¿Y vos entendiste la pelea de Jorge con Grace? ¿Vos entendiste esa pelea en una línea? ¿Entendiste qué pasó ahí? Yo no la, no, pero, no, yo no la voy a entender porque fue tan vulgar la pelea. Claro, se supone que él recibió una caja con excremento y una capa que le habría prestado a Graciela, bueno, y Graciela se la abría de vuelta en una caja con excremento, una cosa que la verdad es hasta difícil de reproducir y raro, ¿no? Que Graciela haya hecho eso. Sí, difícil de creer de parte de Graciela en realidad, ¿no? Claro. Porque yo la conozco mucho más, mucho antes, pero mucho antes que Jorge. Y me resultó hasta casi gracioso, casi de brujería barata de Santa Fe, allá de los pueblos, de que te manden un vestido con caca y todo lo demás. Me pareció una cosa muy, 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 muy bizarra, ¿no? Muy de película Z americana. Sí, raro. Te pido un punto ahí porque tenemos un tape, algo que nos sirve a nosotros para entender y para conocer un poco más a esta mujer que por ahora se ha llamado a silencio, que es Mabel Ibáñez. Lo que sabemos es que ya hay una suerte de estrategia mediática armada. Están preparando la exposición pública de descargo de Mabel y la veremos seguramente en las próximas horas. Y también el contraataque legal, como dice Pampito, porque en instantes vamos a leer esta suerte de estudio completo psicocognitivo de Mabel Ibáñez. Una autoevaluación, algo que ella decidió hacer por sus propios medios para demostrar que no está insana. Miren esto. Yo nunca le falté a Jorge, nunca dije no voy porque me siento mal, jamás. Solamente los viajes cuando mi hija nació, mi nieto, después fui a Colombia. Todas veces por año iba a Colombia, voy a Colombia. Pero voy, ya están diciendo que me voy a erradicar allá. No, no, no. Mi lugar también, como decía Jorge, en el mundo es Buenos Aires. ¿Con Jorge eras más unida que con tu hija? ¿Tenías una relación especial? No, no, con los dos iguales. Porque ellos dos eran unidos. Los hermanos eran... No, no, no. Sufrió mucho Jorge cuando se fue a Colombia su hermana. Todavía, mirá, creo que cuando volvimos de New York estaba un poco triste porque la hermana no venía para marzo. Porque ya había venido en octubre. Dice, no va a venir para marzo, para mi cumpleaños. Me dice, bueno, hijo, tiene una vida. Ella tiene tres chicos adolescentes casi. Es muy difícil. Sucedió lo que sucedió. Estaba ella en un congreso bastante lejos de su lugar, de Bogotá, bastante lejos. Y bueno, vino volando. Vino, vino, vino nerviosa. Vino mal. Me imagino. Todavía que le hablo, nos hablamos con todos los días, me llama, para ver cómo estoy, todavía llora. Y eso que es muy, muy creyente. Pero mamá dice, está en el cielo, pero yo no lo tengo más a mi hermano. Porque se hablaban todas las noches. ¿Por qué más? Bueno, ahí estábamos viendo a Mabel. Esto es 2014, poco tiempo después de la muerte de Jorge. Y la verdad, habla con tanto amor de su hija, de Alejandra. Hablan como si fueran una, digamos, con sustanciadas y hermanadas en el dolor por la pérdida de Jorge. Y la pregunta que uno se hace es, ¿qué pasó en el medio? Para que después esa misma mujer se someta a un estudio cognitivo para demostrarle a esa misma hija de la que hablaba que no está loca. Es difícil de entender esto, Roberto. ¿Se te ocurre una explicación o simplemente es plata? No se me ocurre ninguna explicación. Porque yo me acuerdo que Jorge quería mucho a su familia. Jorge siempre fue un tipo que quiso mucho a su madre. A su padre lo adoraba. A la hermana también la quería mucho. Él me decía, mi hermana. Mi mamá es mi, como yo hablo de mi hija, mi mamá es mi musa inspiradora. Mi mamá es muy elegante. Mi papá genial. El padre me acuerdo perfecto que hacía los desfiles, Jorge. Y el padre te acomodaba la silla. Roberto, piás adelante, sentate acá. O sea, siempre él estuvo muy rodeado. Y yo, en realidad, era como que me sentía contento de que él esté rodeado de una familia que lo quiera tanto y lo cuide tanto. Por eso me pareció tan raro toda esta explosión de golpe. Y aparte también me pareció muy raro que estas 20 propiedades que dicen que él hizo en tan poco tiempo. Yo, la verdad que, Dios mío, entonces yo soy un boludo tísico. Porque yo soy perdiñado de trabajo y tengo una sola casa. Claro, hay que ver cuánto de eso ya venía del padre, ¿no? Hay que ver. Me parece que también hay dinero del padre y hoy es todo un mismo acervo sucesorio. Es que vos lo dijiste ayer, Roberto, vos lo dijiste ayer. Cuando nosotros empezamos, Jorge venía con plata. ¿Lo dijiste ayer? Sí. Acordate de eso. Sí, sí, claro. Claro que sí. Pudo bancar un montón. Claro, el padre... Da de sí. El padre tenía mucho dinero y tenía una... Tiene o tenía, no sé, una clínica en Lomas de Zamora. Exactamente. Que es muy conocida ya. Y bueno, habría que preguntar a los vecinos qué opinan de la clínica. Yo más que acá, acá me detengo. No, bueno, ahí hubo un caso de estafa después, sí, fue complejo, resultó estafado por los socios. Pero sí es cierto que tenía 20 propiedades, 17 de ellas son locales comerciales en Lomas de Zamora, que son los que proveían el flujo de caja para mantener un nivel de vida bueno y que pudiera decir, bueno, compro en 250 mil dólares la boutique de Evelyn Schill. Eso se podía hacer. Por eso te digo, me parece que tenía que ver con ese hecho. Y el hecho que vos marcás, bueno, en una familia que se llevaba bien, no puede ser que realmente hayan aparecido buitres, caranchos alrededor de ellos, posmuerte de Jorge, donde aparece el señor X, que es un abogado, que era un amigo, que nunca estaba en ningún cumpleaños y resulta que ahora apareció. Aparece una asistenta nueva que dice, ay, yo tengo a mi hijito que no puedo darle de comer. Mabel se conmovió y esa persona también empieza a caranchear. Digo, ¿no puede ser que haya carancho que le estén comiendo la cabeza a Mabel? Y pero eso siempre pasa, cuando fallece alguien y después falleció el padre y hay mucha plata de por medio, los amigos, el mejor amigo, se te transforma en tu peor enemigo y te quiere sacar hasta los dientes. Eso pasa en toda buena familia. Me pasó a mí toda mi puta vida. A todos. Mis más cercanos que crié de potrillo me sacaban hasta los dientes. Así que te imaginarás ni hablar de mis hermanos. O sea que, y no había plata de por medio, porque se fundió mi familia. Pero en la familia de él, que hay todo eso, me imagino lo que debe pasar. Lamento tantísimo la situación de Mabel y lamento tantísimo que Jorge, donde esté, que esté mirando esto. Sí, eso es muy triste. Yo creo que Jorge, en el fondo, más allá de haberse transformado en un pendejo snob, era un buen pibe. Lo que pasa que, obviamente, las luces de la ciudad te encandilan siendo tan pendejo. Tenés que tener los pies muy sobre la tierra. Yo creo que hay mucha gente en derredor de que de repente se quiere hacer provecho de todo esto. Sobre todo cuando murió el padre, que era un hombre muy astuto y muy vivaz en los negocios. Y la madre, vuelvo a rotir, la mamá era una mamá, una mamá, es como si mi vieja estaría acá. Era mi vieja, estaba ayudándome, punto. Claro. Ahora, voy a hacer un punto ahí, Robert, porque conectado con esto que planteaba Augusto, que es, bueno, Mabel puesta en duda y quizá hasta influida en su voluntad por otros, que es un poco lo que piensa Alejandra, lo que transmitió su abogada, y, bueno, un poco sobre lo que están fundando el reclamo legal. Yo quiero compartir con vos, Robert, y con todos ustedes, y ustedes que están en casa, parte de este estudio cognitivo que se hizo Mabel. Esto está fechado el 23 de julio del año 2019. Ahí lo están viendo. Dice evaluación de las funciones cognitivas, departamento de neuropsicología. Esto se hizo en INECO, que tengo entendido que es la Fundación Manes, ¿no? Sí, lo dijiste, lo dijiste de Fundación. Centro de Salud. Bueno, dice acá la señora Merlo, que es Mabel, concurre al INECO derivada por el doctor, el doctor Bustin, más precisamente, para la realización de una evaluación cognitiva completa que permita conocer su perfil neuropsicológico actual. Cuando se indaga por síntomas cognitivos a través de un cuestionario neuropsicológico específico, la paciente no refiere síntoma alguno. Cuando se indaga por síntomas anímicos y conductuales, la paciente refiere disminución de la energía, preocupación y ánimo decaído tras la muerte de su hijo, lo cual es perfectamente lógico, ¿no? Sí, es normal. Obvio, no tiene ningún tema cognitivo, sí, un tema de decaimiento. Dice, la paciente realizó sus estudios primarios y secundarios sin referir dificultades en su rendimiento, posteriormente y hasta la actualidad se desempeñó como diseñadora. Después hay un detalle de algunas enfermedades preexistentes, que no vamos a indagar acá porque es meternos, digamos, en... vos decís, habla de algunas patologías de base... No, a ver, está acá, digamos, habla de hipertensión, pero habla de que ha sido infectada por el virus Zika. Mirá qué cosa... Sí, yo no lo quería decir, Augusto. No, pero está acá, no, pero está acá, está acá, está acá. Sí, no, no es porque tenga nada de malo. No tiene nada de malo, digo, Zika, chikungunya, dengue... Ahora estamos viviendo casi cuánto hay, 50.000 infectados de dengue. Sí, claro. En el gobierno infectólogo hay 50.000 de dengue, pero es raro. Pero me sorprende que habla de intervenciones quirúrgicas, ¿no? En función de esto, en función de esto. Bueno, y después, más allá de este cuadro clínico general, dice, la señora Merlo se presentó puntualmente a la entrevista, esto es interesante porque habla de lo que vio el evaluador en ella, adecuadamente arreglada y vestida, se mostró alerta, orientada en persona, tiempo y espacio, se encontró en conocimiento de las razones por las cuales se realizaba la evaluación. Repito, se encontró en conocimiento de las razones por las cuales se realizaba la evaluación. Ahí, digamos, es sugerente porque parece que esto lo hizo a pedido de, o para cubrirse de, es evidente. Dice sus habilidades bien coordinadas, su postura era normal, habló de forma fluente y articulada, con normal prosodio y volumen, o sea, que hablaba con normalidad, sin presentar anomias en el lenguaje espontáneo, su discurso fue organizado, lógico, lineal, con contenido apropiado a la situación de evaluación. Vuelvo al punto, ella era consciente de que estaba siendo evaluada, y dice, la paciente demostró clara comprensión de las consignas. La señora Merlo demostró una actitud colaboradora durante toda la evaluación, al participar activamente de las tareas propuestas. Entonces está tremendo, ¿eh? Es decir, lo primero que dice es que cognitivamente está perfecta, que neurológicamente no hay ningún tipo de cuestión. Ahora, habla de una mujer que fue sometida a una evaluación, que era consciente de que se la estaba evaluando, y cuando a uno se lo evalúa, digamos, se lo evalúa en pos de algo, ¿por qué se la estaba evaluando a Mabel? A mí me parece que esto es una movida defensiva de Mabel. Vos decís que es, me cubro antes de que me venga la demanda por insanía o por capacidades limitadas. Cuando hablamos con la doctora Bellini, evidentemente este es un caso también parecido a lo que en su momento trataban de hacer con Charlie García. Acordate que a Charlie García dijeron, bueno, lo declaramos insano y empezamos a manejarle todos... Bueno, Maradona. Maradona. Maradona tuvo una curatía, claro. Acabo tenés un flujo de caja importante, más allá del stock, ¿no? De lo que tengan ellos en propiedades. Bueno, pero aparte hay un flujo de caja muy importante que son todos los alquileres comerciales. Y bueno, entonces, ¿qué pasa con eso? Tenés eso más las cajas de seguridad. ¿Sabés qué me agregan el dato? Que no solo cambiaron los nombres de las cajas de seguridad, sino que estas dos personas que carachean, y voy a hacer esto, que carachean a Mabel, se sumaron como cotitulares en las cuentas bancarias. Atención. Bueno, la doctora Bellini, que es la doctora que representa a Alejandra, a la hija de Mabel, habló de cambio de titularidades. Sí, claro. No dijo a nombre de quién, obviamente. Voy a Carlos Monti, que es quien mejor maneja esta cuestión, y quedó pendiente y también quiero que lo escuches, Robert. Vos tenés el detalle, Carlos, de esa famosa, a esta altura, discusión entre Mabel y Alejandra que derivó en la intervención policial. Marina, sí, antes que nada, recordame la fecha en que se hizo este estudio, Mabel, por favor. Ya te la digo, es 23 de julio del 2019, dice Augusto. Sí, 2019. Lo mal que veo no les puedo explicar. Bueno, bueno, porque tiene que ver justamente, y esta es la respuesta que nosotros estamos buscando, este estudio se lo hizo después de la discusión del 10 de junio del 2019, la famosa discusión que hubo a partir de la caja de seguridad abierta, cambio de titularidad y demás. En el medio de la discusión, te repito, que sí pudo haber sido una discusión, a mí me dicen que no hubo violencia, simplemente una discusión, porque aparentemente estaban los hijos y nietos de Mabel, los hijos de Alejandra, nietos de Mabel. En algún momento, en algún momento de la discusión, Alejandra le habría dicho a la madre, presta atención, Marina. A ver. Mamá, no te das cuenta, abrí los ojos, nos están robando. Ahí va. Esto le dice Alejandra, la madre, y Mabel se pone furiosa y le dice a una colaboradora, mi hija se va, llamen ya a la policía. Alejandra, Alejandra igualmente, hay un dato que a mí me cuentan, que no sé si será cierto o no, cuando recibe un dinero que había en esa caja de seguridad, porque ella fue a reclamar lo que a ella le correspondía, sacó fotos billete por billete, le sacó fotos, repito, billete por billete. ¿Y eso por qué, Carlos? Ahora, porque justamente dudaba de si eran buenos o no eran buenos los billetes. O sea, la duda ya llega al punto de pensar que tu madre puede estar rodeada de falsificadores o de gente tan trucha que le cambie los billetes buenos por los malos, a ese nivel. Sí, sí, y por eso uno saca fotos de los billetes. Claro. Porque es el único argumento y la única copia que le queda a uno para demostrar, che, vos me diste este billete, este billete es trucho. Eso se hace. Sí. Bueno, a mí me cuentan que en realidad, en realidad, Alejandra no quiere declarar a la madre insana. Ah. Lo que se va a apoyar, ayer mostramos, el otro día mostramos el pedido de a la justicia, a la justicia de Loma de Zamora, para retirarle a la madre la posibilidad de administrar los bienes, te basa en esto, en la circunvención o aprovechamiento de una persona que no está en sus cabales. ¿Viste? Bueno, bueno, así vamos a hacer. Claro, bueno. Más o menos lo mismo. 174, el inciso 2 del Código Penal. Pero es cruel, discúpenme. Es cruel, claro que es cruel. Es cruel porque se lo hacen a una adulta mayor de 80 años, que según un estudio acaba de decir que está todo perfecto su mente. Es fácil decirle a un adulto mayor. Está en letra grande, lo pueden ver, podemos repasar el texto. Por eso, dejame sumar algo que tiene que ver con información. Yo hablé el otro día con Alejandra, no Alejandra la hija, sino Alejandra la asistente que acompaña a Mabel. Mirá, programa de televisión que vos la querés invitar, tenés que contactarte con Alejandra. Ella va a los canales, la asisten todo a la mamá de Descartes Ibañez, a Mabel Ibañez. Y ella lo que me decía es que todo esto que la abogada dijo en nuestro programa ya fue comentado a los abogados de Mabel Ibañez y que van a ir a la justicia. Esto es lo que me cuenta Alejandra, la asistente de Mabel Ibañez, que se lo consultaba el otro día. Le consultaba más o menos lo que había comentado la abogada. Y después estuve hablando también con mucha gente del mundo de la moda y mucha gente en su momento del entorno de Jorge. Lo que dicen es que la relación entre Mabel y la hija es mala desde hace mucho tiempo. No desde hace seis meses o siete u ocho, desde hace muchos años. Voy a sumar, espero no ser, bueno, seguro que sea de infidente, pido disculpas. Voy a tratar de que no quede expuesta la fuente. Pero a mí me cuentan, Carlos, y lo quiero compartir con Roberto también, que en el primer viaje que hizo Alejandra a la Argentina, justamente a raíz de la muerte de Jorge, que se acuerdan que algunos decían, uy, llegó tarde al entierro del hermano, bueno, había polémica con eso, después lo quiero chequear con Roberto a ver si esto fue así. A mí me dicen que en ese viaje, en un momento dado, no sé si estaba Alejandra, pero específicamente me dicen que el marido de Alejandra llegó a la mesón, Mabel estaba destruida por la muerte de su hijo, estaba hecha bolsa, y el marido de Alejandra le habría dicho, Mabel, vaya haciéndose a la idea de que todo esto se vende. Ah, bueno. Se vende, en pleno contexto de la despedida de Jorge. Te sumo algo más cortito que tiene que ver justamente con este personaje que vos nombrás, digo, personaje, personaje de la historia, el cuñado de Jorge e Ibañez, tampoco se llevaban muy bien. A mí lo que me cuentan es que, y el entorno de Jorge e Ibañez, que no se llevaban muy bien el cuñado con Jorge Ibañez. ¿Vos sabés algo de esto que aporta Tampito? Pero, espera, espera, Marina, Marina. Marina. ¿Qué, Carlos? No, pero hay un dato, yo no quiero contradecir a nadie, atención, presta atención a esto. Pero yo tengo acá el testimonio, mejor dicho, esto es la declaración de heredero de la sucesión de Jorge Ibañez, el señador, que es juzgado civil 31. Y acá claramente, te digo por lo que contamos recién, claramente la justicia resuelve declarar que por fallecimiento del causante Jorge Carlos Ibañez, le suceden sus padres, Jorge Carlos Ibañez y Mabel Teresa Merlo. Es decir, ¿por qué el yerno va a decir que la mesón se iba a vender si le correspondía a Mabel y al marido de Mabel, al papá de Jorge, la mesón? Pero porque querían interrumpir precisamente la herencia forzosa, que es esto, justamente... Claro, o convencerla a Mabel. A ver, si uno atiende al relato de la boca... No, no lo podían interrumpir. Ahora lo seguimos discutiendo. Quiero volver a Roberto, porque me parece que hay dos cosas para chequear con él. Uno, si tenés en claro el personaje del marido de Alejandra, digamos, si lo conocés, si existe algún... Claro, ¿quién es este hombre? Y segundo, si hay alguna escena de la despedida de Jorge que tenga que ver con esto, con que la hermana llegó tarde, con que hubo tensión familiar también en ese momento. Al marido de la hermana no tuve mucho contacto, más que haberlo visto dos veces en mi vida, creo, y una fue cuando se recibió Jorge, que hubo ese problema con la policía, que ellos llamaron porque se demoró, ya ahí ya hubo un quilombo así tipo rancho, ¿no? Tipo villa, que no me gustó para nada. O sea, pero bueno, ahí quedó, tuvo discusiones con el director de la jura de Kirambo en su momento. Claro, fue una cosa de muy mal gusto cuando estaban todos los alumnos. Exactamente. Bueno, eso fue el primer encontronazo que tuvimos. Después pasó el tiempo, Jorge fue muy amigo mío, y después pasó todo lo que pasó y llegamos al fallecimiento de Jorge, en el cual el velorio de Jorge se demoró porque la hermana tenía que llegar. O sea, no se veló a Jorge Ibáñez hasta que la hermana no llegue de viaje. Y ahí recién fuimos al velatorio y se hizo todo lo que se hizo, que estuvo todo el ambiente de la moda metido ahí, los que lo querían, los que lo erroneaban, los que lo querían de verdad, y los amigos de toda la vida. Como sea. Y toda la prensa en la puerta preguntándonos cosas. Perfecto. Y los que opinan de tacos sin carajo haber conocido un carajo de nada, ni siquiera dónde había estudiado. O sea que el mundo de la moda es un mundo de hipócritas absolutos, que te van a decir que yo me llevaba mal con él y tú, Tilifioqui, pero en realidad nunca supo nadie nada. Nunca supo nadie nada de nada, de nada, de lo que pasaba. O sea que... Perfecto, Robert. Y esto de la plata, la verdad que me da... Yo de Mabel lo que sé es que era una mamá de barrio, de ama de casa, que Jorge adoraba, como bien típica madre de gay, divina, que lo quería mucho y ella, y que de repente ahora la... Claro, después que muere el padre, que da toda esa fortuna dando vuelta, obviamente que a una mujer que no está preparada, preparada a nivel mental para el tema no mental de loca. No, no se entiende. No, no, porque no tiene, claro, el oficio. Y claro, un oficio de manejar una empresa y plata que dejó el padre, porque en realidad esto fue después de la muerte del padre, no después de la muerte de Jorge. Claro, totalmente. En realidad hay mucha guita y todo el mundo se debe sacar un pedazo de torta. Es verdad. Me da mucha pena, mucha pena de que de repente, más allá de que Mabel tenga un intelecto elevadísimo, que a una madre le hagan ese tipo de cosas. Es verdad. Terrible. Es verdad, es terrible. Robert, te quiero agradecer tu generosidad, tu tiempo. Gracias por este contacto. Te vamos a seguir consultando. Una de las personas que más conoció a Jorge Ibáñez. Primera etapa, segunda, tercera, todas. Estuvo desde sus inicios hasta su despedida. Besos. Beso a Walter también, que lo adoramos. Besos. Bueno, tenemos un poco de secito. Gracias, mi amor. Gracias a todos ustedes. Beso. Ahí está. Despedimos a Piazza. Perfecto. Lo prometido es deuda, como por plata. Por plata. Mario Pergolini está desarrollando para Boca Juniors que los asociados de Boca puedan ver en internet los partidos de Boca. Para eso hay que conseguir los derechos de transmisión. ¿Qué maneja los derechos de transmisión? La Fale y el OK. Chiqui Capi dijo, está todo bien. ¿La Superliga? Claro. Hablalo con la Superliga, que después feneció y ahora se llama Liga Profesional de Fútbol. ¿Y qué dijo Marcelo? No. Esto sigue, esto sigue. Realmente hay un vamos y vamos. No hay hacerme socio de lo tuyo. No hay nada. Lo que dice, lo que pasa con Marcelo es que es muy anti-Boca. Es muy anti-Boca. Lo dice un hincha de Boca. Lo dice un hincha de Boca. No, pues encima. Tómelo con pinza, señora. Tómelo con pinza. Muy bien. Lo vamos a recibir a él. Roli Serrano Marina Calabrello. Los confrontados te saludamos. ¿Cómo estás? Un aplauso para Rolito. Muchas gracias, muchísimas gracias. Un saludo a toda la mesa y a los que están en casa también. Picante la mesa. Picante, picante, sí. Es verdad, toda gente picante. Y bueno, te presentábamos diciendo que estabas laburando a full, estabas haciendo teatro con Caro Papaleo, con Luis Luque. Estabas ahí con el tema del marginal que arrancaban las grabaciones. Se paró todo. Contame cómo la llevas. Todo. Y como todo el mundo. En casa, guardado, cuidándome. Piensen que yo ya estoy en la comisión juvenil del PAMI, por mi edad. Por favor. Entonces me tengo que cuidar más que el común de la gente. Pero feliz porque encontrarme en mi casa, reencontrarme con cosas, con libros, con fotos, con actividades nuevas, con uno mismo, encontrarse con uno mismo, es muy interesante. Sí, a veces es aterrador, a veces es interesante. Me alegro de que sea interesante. Pero, ¿sabes qué estaba pensando mientras te escuchaba? Que lo tomás con, bueno, con resignación, como todos nosotros. Pero hay un montón de actores que están muy enojados con la posición de la asociación. Básicamente de Alejandra Darín, viste que es bastante irreductible en esto de no hay manera de que vuelva a la ficción, ni nada que se le parezca hasta tanto no se levante la cuarentena. Y, bueno, me interesa consultarte por esto. ¿Cómo ves este conflicto incipiente entre los actores y la asociación? Mira, es un tema que hay que tratarlo creo que con pinza. No puede ponerse en opinador y decir lo que piensa libremente sin antes pensar cómo es la realidad en la que estamos viviendo. Por empezar, la Asociación Argentina de Actores, el gremio de nuestra entidad, está fundamentalmente defendiendo a la gran masa de los actores. Que quizás no sea lo mismo que algunos actores que tengan la suerte de estar trabajando mucho y bien y estar en primera línea. Fundamentalmente es eso, digamos, está poniendo prioridad a esas cosas. Lo mismo que quizás a lo mejor el accionar del gobierno con respecto a cuidar la vida, dándole prioridad a eso, también es como una cosa parecida. Entiendo. Hay cosas de las que uno puede volver, ¿no? Entiendo. La mala economía, la falta de algo. De la muerte no se puede volver. Entonces creo que actores están poniendo énfasis en eso, en cuidar a la gente de que no, de que no, que se cuide, ¿no? Y de eso, de hecho, cuidar al otro también. Rolly, Gustavo Méndez, te saluda. Rolly, Quique Estebanés dijo en este programa... ¿Cómo te va, Gustavo? Bien, que los actores de Argentina son muy caros y que, por consiguiente, es muy difícil producir ficción en Argentina. ¿Coincidís con Quique? ¿Coincidís con Quique? Yo tengo la nota de mi pileta, quizás tendría mi opinión, pero tengo recibida la nota en mi departamento, antiguo, con espacios chicos. Gracias a Dios los tengo. Entonces mi opinión quizás sea distinta. Ahora, yo entiendo que la importancia de la existencia de los productores, llámese Quique Estebanés, o llámese Polka, o llámese Andergan, Ortega, Suárez, es importantísimo la existencia de esta gente. Pero hay algo que tiene que ver con el trabajo en común. Nosotros no podemos hacer nada sin ellos, salvo teatro, en todo caso, como actores, pero la ficción depende fundamentalmente de la existencia de una producción. Ahora, también pensaba, hoy, pensaba, volviendo a esto. Ahora, digo una cosa nada más y termino esto. Sí, sí, obvio. Si nosotros somos caros, y esta es mi pregunta, y acá viene lo picante, me parece, si me dicen que una ficción sale 3 millones de dólares, o 3 millones de pesos, a mí me gustaría ver los libros. Ay, ay, ay. ¿Qué querés decir con eso? Que puede haber costos inflados, cosas sobrefacturadas, que... No, no... Quiero captar a dónde vas, Rolito. Mira, lo que pasa es que... Claro, lo que estoy intentando decir es que... No me parece justo que diga que no se puede hacer ficción porque los actores somos caros. A lo mejor, si haces una producción con 20 figuras, puede ser que el monto de esa cantidad de figuras sea costoso. Pero la gran mayoría de los actores cobran el mínimo. Es verdad. Es verdad. A lo mejor hay actores que sí, que son los que... No, ¿sabés en qué pensaba Rolito? Con los que la producción vende el producto. Entiendo, sí, las cabezas de la compañía. Pensaba también en... ¿Es costoso comparado con qué? Claro, si vos tenés una lata que cuesta en promedio 6.500 dólares, cada uno de los capítulos contra una ficción que cuesta en promedio, no sé, 4 millones, y viste, también hay un tema de que el mercado es muy competitivo y estamos un poco inundados de latas extranjeras que obviamente son más baratas que la ficción local porque vienen amortizadas en 150 países y algunas son del año 2010, qué sé yo. Sí. Bueno, hay un viejo dicho doloroso, pero en el sistema en el que vivimos es como funciona. Cuando se dice business, son business. Claro. Digamos, cuando se habla de negocio es un negocio, entonces indudablemente no podés opinar mucho sobre eso. Un negocio es un negocio. ¿Sos parte de un negocio o no? No, un jugador de fútbol gana a veces cifras irascibles y lógicas. Sí, lógicas. Pero comparado, ¿dentro de qué? Claro, entiendo, entiendo. Carlos Montes te quiere hacer una consulta. Un pulmón sal, no andame. Especto San, Especto San, Especto San. Especto San, Especto San, sí, señor. Perdón. Yo quiero agregar lo siguiente. Te digo porque me lo acaban de mandar a mi teléfono. Hay un conocido productor de televisión barra de teatro, no voy a dar el nombre, que ya consultó a un prestigioso y famoso estudio de Puerto Madero para tratar de revertir la decisión de la Asociación Argentina de Actores. Con lo cual se abre ahora una suerte de guerra desatada entre productores y la Asociación Argentina de Actores. La pregunta es la siguiente. ¿Qué te sugiere esto, y el productor no es Adrián Suárez, lo recalco, lo subrayo y lo enmarco para que no haya malos entendidos? ¿Pero qué te sugiere esto que Adrián Suárez tenga dificultades financieras para seguir adelante con Polka? Primero, me genera dolor, porque, esté o no de acuerdo con las formas históricas de Adrián, ha sido una persona que ha generado mucho trabajo y ha dado mucho trabajo a los actores. Y me generaría mucha pena que haya una confrontación, porque, en este momento, lo que necesitamos no es confrontar. Es acercar las partes, es hablar, dialogar. Creo que el ejemplo que se está dando es en este momento de nuestro gobierno, que el señor Larreta, que tiene otra historia ideológica con el presidente, para esta situación, que es la endemia, y que necesita la gente resolver, se unen y trabajan mancomunados. Me quedo con eso, Rodri. Creo que nuestro caso tendría que ser absolutamente así. Me quedo con eso, y comparto que se trata de unir y no de seguir generando frentes. Te quiero mandar un beso enorme, gracias por este contacto, ojalá que prontito puedas venir, y nos demos un abrazo, porque quiere decir que todo pasó. Te quiero, te quiero, te quiero. Beso. Beso gigante a todos los de la mesa, y los veo siempre, los espío, los espío. ¡Vengüenza! Gracias, un aplauso para Rodri. Y renovamos el aplauso para recibir a la señora Andrea Estevez, que estuvo celebrando hace minutos nada más el cumple de Jana. ¡Ay, me muero! No me digas que está Jana ahí, me muero. Me muero, no sé si se puede mostrar o no. ¡Hola! ¿Cómo está, Marina? Mirá, acá la tengo. A ver, mostrala. ¡Ay, no, no, no! Es la princesa, ¿qué es Moana? ¿Quién es? ¿Viste lo que es? Mirá, hola, Jana. ¡Hola, Jana! Salió corriendo. Dos añitos, imagínate. Vio dos añitos nomás. Nos vio y se asustó, Andrea. No es fácil. Salió corriendo. No es fácil la cuarentena, te digo que a todas las madres les hay que levantarle un monumento a los padres también, porque hay que armarse de paciencia en la cuarentena, chicos. Hay mucho tiempo de entrar. Sí, claro, están encerrados. ¿Y cómo es festejar un cumple en cuarentena? Viste que ahora se usa con el Zoom, los invitados son virtuales, es rarísimo. Es rarísimo. La verdad que sí, nos faltó muchísimo los aspectos, si bien estuvimos todo el día conectados con Zoom, con videollamadas, pero la realidad es que falta el abrazo, la caricia, el jugar, el compartir y nada, y se extraña eso, la realidad es esa. Así que fue un cumpleaños raro, Janita se portó muy bien, disfrutó de sus regalos, pero después yo subí algunas fotitos y todos me decían lo mismo, los padres y demás en las redes sociales, que es muy difícil en cuarentena poder festejar, porque la realidad es que es complicado, y los chicos también que están con un humor que capaz que está muy irritable. Irritable, total. Ahora te tengo que preguntar, Andrea. Pero bueno, nada, es la única forma. Sí, ahí se me fue la este vez, pero espero que me escuche. Te tengo que preguntar a alguien, ay, mamita, por el papá, si llamó, si le deseo feliz cumple a la hija. No, en ese aspecto no hubo noticias del papá y los abuelos paternos me mandaron un mensaje de WhatsApp, igual los tíos de Jana, pero en el papá no, en el papá no hubo noticias. No te quiero, no te quiero, no te quiero, sí. De amor y de cariño durante mi vida y cumple. No, te decía que no quiero seguir en el tema porque está la nena adelante y no quiero que escuche hablar de su papá, por lo menos no a partir nuestro. Pero bueno, la verdad que vos no sé cómo hacés, la nena te revolotea, te salta en la cabeza, te hace espléndida. La piel que tiene esta mujer, chicos. Impecable. Una cosa así. Impecable. Defecto Susana. Total. Te digo, Marina, que la realidad es que nada, una vez que nació mi hija, empecé a perder el pelo, me empezaron a cobrar las uñas, uno se empieza a asustar porque, decís, trabajás de la imagen y bueno, conocí que el act, que son unas pastillas con minerales quelacados, que los tomo todas las mañanas, me refuerza el pelo, las uñas y aparte refuerza las defensas. La verdad que el act me salvó la vida, está buenísimo y nada, y sé que vos también lo tomás para hacer. Sí, me lo recomiendo, Ileana, así que estoy evaluando los resultados. Mirá vos cómo me ves, bueno, no me ves. Después te paso una foto, así que sí, bárbaro. Gracias, André, gracias, es un buen consejo y gracias por contarnos de este cumple en cuarentena, que es la realidad de todas las mamás, a mí me toca el lunes que viene el cumple en cuarentena. ¡Oh! Te lo encargo, te digo una cosa, te digo una cosa, Marina, el estrés se explica con el armado, no lo va a sufrir en ningún otro cumpleaños. Me persigno, nena, me persigno. Besos, besos, André, besos. Nos despedimos, señores, nos reencontramos mañana a cuatro y media de la tarde después de El que ver y antes de todas las tardes. Chau. Chau. All night, I'm riding with you, I know you got my back and you know I got you. So come on, come on, come on, let's get physical. I'm riding with you, I know you got my back and 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 you got my